¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos a Un Punto Azul, un martes más. Desde los estudios de Radio Indes, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, empezamos un nuevo programa. Y bueno, hoy tenemos que hablar, que alguna vez lo hemos comentado, pero esta vez tenemos gente de conocimiento y causa sobre la contaminación lumínica. Y voy a saludar en primer lugar a Heike. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Agustín. Pues nada, muchas gracias a ti por venir y contarnos la labor tan interesante que haces. Y bueno, que tenemos que anunciar además que este jueves, bueno, el jueves que viene, la semana que viene, el día 14, te vamos a poder escuchar en el zoológico. Así que ahora nos contará un poquito. Bueno, vamos a saludar también a Javier Parra, que creo que está en rota. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Bueno, pues muchas gracias también por venir. También nos vas a hablar de la contaminación. Bueno, quizás desde otro punto de vista también, desde el proyecto E-Labs, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, un proyecto europeo con el que ya llevamos bastantes años. Y bueno, ya luego contaremos. Si me dais la oportunidad, pues contaré algunas cositas desde el punto de vista más riguroso y más científico. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Y ahora os presentaré, pero bueno, saludo a Ingrid, que hoy nos acompaña, que es una nueva socia de Magallanes. Bueno, bienvenida y gracias por venir al programa por primera vez. Y bueno, pues vamos a empezar el programa. Un saludo desde que os habla, Agustín Almoril, al control, como siempre, Luis María Moguer. Y aquí en los estudios, nuestro compañero Manuel Jiménez del Barcolito y David Chacón. Bueno, vamos a empezar quizás con Heike, que tenemos aquí todas las actividades que hace. Y además, bueno, pues, ¿de dónde eres, Heike? Porque por el acento no eres de aquí cerquita. Muy gaditada no soy, lo siento. Soy alemana, he nacido en Frankfurt. Me he criado por ahí, aunque sí he estado muchas veces en España, ya de niña, y disfrutando de las playas bonitas y de la naturaleza. Muy bien. Ella, como ha dicho, es alemana. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Maguncia. Y bueno, tiene experiencia en laboratorios de biología. También estudió Administración de Empresas, Ciencias Políticas y Filología Española. Bueno, entonces, tiene buen conocimiento, además, del español. Todo un abanico. Bueno, y actualmente, como ya he dicho, reside aquí en Cádiz desde hace ya, bueno, tres décadas y, aunque trabaja como agente de gestión de destino, pues, y además destino también científico y biológico, pues, es socia de la Sociedad Gaditana de Historia Natural y, bueno, voluntaria para la conservación de la naturaleza y cielo nocturno, aparte de monitora astronómica certificada por la Fundación Starlight. Bueno, pues, bienvenida. Ahora hablaremos un poquito contigo de todos estos proyectos y de todas estas actividades. Y voy a presentar también a Javier Parra, que es licenciado en Astrofísica por la Universidad de La Laguna y en Informática de Sistemas por la UNED. Y durante 15 años, pues, ha estado como profesor de secundaria de Física y Química y, además, apunto al Departamento de Mecánica Física de la Universidad de La Laguna. Bueno, y profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de esa universidad. Desde el 2009 al 2020, observador meteorológico de la MEP, Lito. No, es de los míos. Javier Lito, también, aparte de físico, pues, es nuestro meteorólogo para saberlas, no sé cuándo tenemos que salir. Y, bueno, predictor en el GPV de Las Palmas. Colabora frecuentemente y participa en los proyectos del IA, del Instituto Astrofísico de Canarias, como divulgador científico y algunos proyectos que lo invitaremos en otra ocasión a este programa para que nos explique qué es eso de Astroaula y, bueno, pues, otra serie de actividades que desarrolla con una empresa que es a la red, de la que es el CEO. Bueno, pues, bienvenidos los dos. Gracias por venir a contarnos, pues, ese problema que tenemos los aficionados a la astronomía con ayuntamientos, con las ciudades o las personas que nos empeñamos en, de noche, tener más luz de las que necesitamos. Y, bueno, es una pena que no podamos, pues, ya desde nuestras ciudades ver prácticamente el cielo. Exacto. ¿Cómo has terminado metida en este tema, Heike? Porque, bueno, tu labor o tu formación no es exactamente enfocada a la astronomía ni tampoco a estos temas. ¿Cómo te has metido en este tema? Exacto. Bueno, en un principio, yo, como vengo del mundo del turismo, he trabajado las últimas tres décadas en turismo, pero un turismo tal vez un poquito más especializado, ¿no? Turismo de naturaleza y turismo científico. Ya por ahí tenemos un poquito la conexión. Y gracias a mis amigos que tienen un hotel maravilloso arriba en la sierra de Grazalema, el hotel Tambor del Llano, he terminado en ese cacao. Yo estaba en el Tambor del Llano hace dos, ¿no? Sí. Pero yo me pregunto una cosa, cuando se entra en el Tambor del Llano, o sea, se coge la carretera, se baja para abajo, por el camino, te encuentras con la cancela del hotel. Sí. Y claro, para entrar un poco más para adentro, donde hay un más llano todavía, tengo que llamar a un telefonillo que hay al lado. Claro, que los que son clientes entran. Los que no son clientes, ¿no? Los que no son clientes, sí. Entonces, como Andrés Ovaso se encarga de... Bueno, bueno, que si quieres entrar para algo en concreto, pues ya no podemos. Pides permiso. Pides permiso. Ya lo hablamos con ella. Eso se arregla. Llega tu teléfono también, puedes explicar tus causas y que te abren la puerta seguro. Porque además ellos tienen el primer hotel de la provincia de Cádiz que está certificado como hotel Starlight, con baja emisión lumínica, ¿vale? Y entonces ellos... Doy fe de eso, ¿eh? Es bastante bueno. Sí. Tela de bueno. Eternamente agradecida por su insistencia en que participen en un curso. Bueno, ese curso se hizo a raíz de un proyecto que tenían. Aparte de ser hotel certificado, se iniciaron con la mancomunidad de la Sierra de Cádiz un proyecto para declarar toda la mancomunidad destino turístico Starlight. Y para ser destino o reserva Starlight, pues hay que dar un curso para formar gente en la causa, en el tema, para tener una bolsa de gente para el trabajo en turismo astronómico, ¿vale? Y entonces el curso se hizo hace varios años, ahí arriba en el hotel. Y pues desde entonces siempre me han gustado las estrellas, eso está claro, ¿vale? Hay que tener un... porque han tardado muy poquito en convencerme, porque yo dije que sí, voy. Y bueno, fui volando. Y entonces durante ese curso se aprende un montón sobre astronomía, sobre turismo astronómico, cómo llevar grupos, eso sí, ya me lo sé, pero hay mucha gente que no tiene conocimiento ninguno, que por lo cual es muy bueno, porque la Fundación Starlight, que es una fundación fundada en el año 2007 del Instituto de Astrofísica de Canarias, para promover la noche, el cielo oscuro, para promover el turismo astronómico y a raíz del turismo astronómico construir un destino turístico, ¿vale? Todo esto con la idea, con un trasfondo, con la idea de proteger el cielo, porque los astrónomos y los astrofísicos siempre han dado la voz de alarma, ya desde el año 1972, de que tenemos un problema, no podemos ver las estrellas por la contaminación lumínica. Pues en el año 72, ¿vale? Y todavía está subiendo la contaminación lumínica, que por lo cual yo dije que mira, aquí hay algo malo en la comunicación. Y yo, como he estudiado ciencias de comunicación, que si durante 40, 50 años decimos que no podemos ver las estrellas y se empeora la situación, pues tenemos que darle la vuelta al tema y decir mira, tenemos un problema muy gordo aquí en tierra, porque realmente ese problema se produce no arriba en el cielo, sino aquí en la tierra. Y para ver a las estrellas, pues como mucho hay un 10% de la población que esté interesada realmente en ver a las estrellas. Al resto, desgraciadamente, le da un poquito igual, ¿vale? Pero lo que no nos da igual es la influencia que tiene la luz en nosotros, no solamente en nosotros, la luz y la sombra, o la luz y la oscuridad es muy importante. Durante miles de millones de años, la tierra estaba bajo esta influencia, sigue estando bajo esta influencia. Y nosotros, nuestro medio ambiente, la biodiversidad, todo lo que vemos alrededor de nosotros, estaba siempre desde los principios bajo esta influencia. Y así nos hemos diseñado a nosotros los animales, la naturaleza, el medio ambiente, todo eso depende de ello. Siempre estaba un poquito consciente del tema de que sí, que la luz es muy importante, las hormonas también, la noche también es muy importante, la no luz también es muy importante. La luna, por ejemplo, es una luz, pero no siempre está la luna en el cielo, ¿no? Y ahí llegamos directamente a nosotros, a las mujeres precisamente, porque la luna con sus 28 días, pues ha producido un ciclo que no en vano tarda 28 días en la mujer. ¿Vale? Por algo es. Y entonces hablando, 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 hablando con la gente, después del curso con alcaldes, con políticos, me he enterado de prácticamente nadie está consciente del problema. Yo lo llamo la amenaza ignorada, ¿vale? Se ignora por completo. No por querer ignorarla, sino por, tal vez un poquito, por ignorancia, por desconocimiento. La gente no sabe y nunca se ha repartido esta información. Entonces he dicho, vale, pues hay que trabajar en esto, hay que poner las manos a la obra y cambiar un poquito la comunicación esta de que no podemos ver las estrellas, sino decir que aquí en tierra tenemos un problema y además es un problema gordo, ¿vale? Gordo, gordo, hasta que, pues, influye tanto que todavía no está muy investigado, pero influye tanto que nos puede cambiar la salud, nuestra propia salud, ¿vale? Por la contaminación domínica. Y entonces, pues sí, ahí existe este problema y este problema, por ejemplo, es tan amplio que ni siquiera existe una definición completa o unificada de lo que es realmente la contaminación lumínica. ¿Qué es? Pues la contaminación lumínica es la luz artificial nocturna y puedo añadir bajo el cielo, no bajo techo, ¿vale? Que prácticamente toda la luz artificial puede ser una contaminación lumínica, ¿vale? Pero estamos aquí los hombres que necesitamos la luz porque además somos mamíferos diurnos que nos encanta la luz, nos sentimos mucho más seguros con la luz y no podemos vivir de noche sin la luz, ¿vale? De eso, no quiero ir apagando todas las luces. Si no estoy consciente que sí, que necesitamos la luz artificial nocturna para algo. Pero se puede mejorar y mucho, ¿vale? Y se puede ver incluso con menos luz, al final incluso se puede ver más. Estoy ya un poquito más adelante. Podemos cuando tú quieras, si quieres, como nos siguen también por YouTube y por nuestra TV, por Twitch, podemos compartir si quieres alguna imagen cuando tú me digas de... Vale, bueno, que si queremos la podemos sacar ahora mismo, ¿no? ¿Cuál? ¿La de Mallorca, por ejemplo? Lo que he dicho de la seguridad de la luz, ¿vale? Que si yo quiero apagar la luz, mucha gente me dice, y es un problema muy gordo, mucha gente me dice, pero que si tenemos poca luz, no vemos. Y si no vemos, corremos peligro. Y entonces, esta es la imagen, la que se puede ver. Se está viendo, ¿no? Ya la imagen. Pues vemos una imagen, para los que nos escucháis, en donde es una casa con una puerta muy oscura, no sabemos si está ni abierta ni cerrada, porque nos está dando una luz impresionante en la cara. Bueno, está muy iluminada lo que es la fachada. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, que es una luz muy típica, que todo el mundo pone, ¿vale? Y nos deslumbra esta luz, porque vemos la luz y nos deslumbra. Y entonces vemos un jardín muy tranquilo, muy bonito, muy oscuro. Y si yo pregunto a la gente, ¿tú ves algo extraño ahí? Todo el mundo me dice, no, yo ahí no veo nada. Pues si tapamos solamente con una mano la luz que nos deslumbra, entonces es como proteger la luz. Ahora está tapada y aparece al fondo del jardín una persona, el ladrón, que está ahí esperando en la sombra, aprovechando que nosotros no podemos ver. ¿Vale? Y entonces ahí ya queda demostrado que con menos luz o con la luz un poquito más tapada podemos ver más, ¿vale? O mejor direccionada, ¿no? O mejor, exactamente. Porque la dirección de la luz, de la primera fotografía, vamos, en la misma fotografía, pero sin tapar el foco, el foco irradia la luz por todas las partes, se ve todo el jardín, pero provoca unas sombras un poquito más para allá de la luz, en la puerta, que cuando se tapa el foco o está direccionado solo al suelo se sigue viendo todo el jardín, pero la puerta de entrada también se ve. Se ve quién hay, por lo menos. Sí, se ve que hay alguien. Igual que no se ve quién es, pero ya sé que ahí hay alguien. Ojo. Bueno, que hay algo. Y con la mano ahí enfrente ya a mí, la luz que entra en mi ojo es menos, ¿vale? Igual que la fuente es la misma, pero ya si yo protejo, si yo pongo esta protección, no delante de mi ojo, sino delante de la fuente, también gano bastante, ¿no? Después, pues, el tema es muy amplio, porque la luz tiene cuatro dimensiones, también hay cuatro niveles, contamina para arriba, para abajo, a todos lados, con la intensidad, con el color, con todo. Y entonces, para esto también existe esta misión mía de ir de sitio en sitio, dando charlas, contando, muy bien. y explicando a la gente qué es la luz, cómo funciona la luz y qué es lo que pasa con la contaminación lumínica. Ahora hablaremos de ello, pero para que lo sepan nuestros oyentes, va a dar una charla de estos temas tan interesantes en el zoológico el jueves 14 a las 7 de la tarde. Y además después, pues, darán un paseo por el zoológico nocturno para ver precisamente, bueno, estos animales con estas luces o, en fin, ya nos lo explicará ella ahora un poquito más adelante. A ver, has hablado antes que eres monitora de Starlight y qué es lo que a lo que se a lo que se dedica un monitor de Starlight y aparte a lo que has comentado de fomentar también y divulgar la validez de estos sitios que están protegidos de la contaminación lumínica, pero en Faena qué es lo que haces, cómo monitoras, digamos, cuando estás... o estás sola tú en el mundo y va... Hay muchísimos monitores Starlight, ¿vale? Y además la gama de monitores Starlight es muy amplia también. Ahí entra... estos cursos se hacen básicamente siempre para reforzar el trabajo o el personal profesional en la zona en donde se quiere proteger, ¿no? Una reserva, un destino. Y entonces, pues, entra gente que no ha tenido contacto nunca con las estrellas hasta gente que tiene ya observatorios astronómicos, ¿vale? Es altruista, ¿no? Es altruista o hay... Vamos a ver, el curso, pues, algunos cursos se pagan, pero no es un módico precio y hay otros cursos que lo paga la mancomunidad, por ejemplo, eso depende un poquito de la política. Y después los monitores que salen de ahí, pues, ellos, algunos tienen su trabajo de astroturismo, que por lo cual ellos sí dan visitas guiadas por el cielo, senderismo con observación astronómica, de todo tipo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Y cobrando, claro, una experiencia, una excursión con una experiencia, pues, también se cobra. Hay muchas empresas que se dedican a esto, planetarios, todo, 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 todo tipo. Entonces, yo, como yo he visto este problema tan gordo y como tengo un fondo también biológico de mi formación temprana, que digamos, que he visto la necesidad de que hay que hacer algo, entonces, mi camino, pues, en vez de enseñarle a la gente las estrellas, he terminado a enseñar a la gente cómo apagar las luces y de qué manera apagar las luces para que podamos seguir viendo las estrellas o mejorando la calidad del cielo incluso dentro de la ciudad, ¿vale? Entonces, pues, la verdad que el monitor satellite cuando sale del curso no es una persona completamente formada, sino que es un inicio, ¿no? Y eso ya depende de ti, si te sigues formando, cada dos años tienes que demostrar que has participado en varios eventos de la fundación que una vez al mes hay una noche informativa en donde se habla de nuevos proyectos o de... ¿Quién lidera? ¿Quién lidera? ¿Quién lidera la fundación Starlight? Es Antonia, la doctora Antonia Varela, que es astrofísica también, que su campo son, en teoría, al principio las galaxias y pues también está muy metida en el mundo de formación de adultos ¿vale? Y entonces ella ahora mismo también, aparte de eso, es directora del Museo de Ciencia de La Laguna en Tenerife, viene del Instituto de Astrofísica de Canarias y pues la idea de la fundación es proteger los cielos a través o con la ayuda de constituir o de formar destinos turísticos o reservas Starlight y así ampliando el terreno y a través de esto llegar a mejorar la calidad del cielo ¿vale? que la calidad del cielo en el destino turístico ahora mismo por ejemplo no hace falta que sea óptima óptima pero hay que trabajar en el tema y para eso están los monitores también según te escucho nosotros hacemos menos la parte turística la concienciación en las salidas y cuando explicamos el cielo en zonas periurbanas que a mí me gusta poner el caramelito ¿no? de decir mira aquí está la estrella tal aquí está la estrella tal pues ahí en medio hay una galaxia que no se ve hoy porque hay mucha luz y entonces los pongo interesados en lo que se ve y le digo que todavía hay más pero por culpa de la luz no podemos verlo y si estuviéramos en un sitio realmente oscuro ahí se vería no sé qué no sé cuánto ya y a ver si así arrancamos un poquito ¿no? de vez en cuando hacemos charlas en verano en Rancho Cortesano y en algunos otros lugares entonces bueno pues hacemos eso bueno has hablado precisamente de que tenemos un problema aquí en la tierra y bueno está claro que te dedicas un poco o estás formada en el tema de poder comunicar pero aquí un problema de conciencia de concienciación ¿cuán difícil es concienciar a las personas a los organismos el poder? yo me río para no ponerme a llorar ya porque de verdad que es el problema es mucho más gordo de lo que yo he pensado porque sobre todo hablando con los políticos y con los ayuntamientos que sí tienen muy buena voluntad pues pero sumamente complicado porque ellos tienen ya formado unas ideas en la cabeza y eso es lo realmente complicado luchar contra las empresas lumínicas porque precisamente el ahorro energético últimamente también auge es lo que nos ha hecho más daño en todo vosotros sí lo sabéis pero nosotros estamos los fricos en una burbuja y fuera de la burbuja pues la gente como que no tiene ni idea entonces van los alcaldes por ejemplo quieren mejorar entre comillas la luminaria de su pueblo y hay muchísimas ideas y mejorar quiere decir ahora con esto del ahorro energético pues bajar la factura entonces me vienen y me dicen y tal vez podemos ver la foto de la muralla hay una foto de la muralla que han mejorado ahí es una foto de Italia han mejorado mucho la iluminación de la muralla y el resultado pues si lo podemos ver el resultado es la verdad es yo me he puesto a llorar pero bueno otra gente dice ¡ay qué bonito! que parece Walt Disney y hay una muralla muy larga con luz roja luz azul luz morada luz verde de todo tipo súper precioso muy cursi y muy contaminante estamos compartiendo para los seguidores en YouTube muy contaminante de todos los colores entonces pues esto por ejemplo dicen vale pues tenemos ya con la con el ahorro energético vale tenemos que trabajar en esto entonces han salido las luces LED muy baratas y los alcaldes me dicen ¡ah no! es que bueno hemos cambiado recientemente y ahora pues gasto mucho menos luz digo no mentira dice ¿por qué me dices mentira? digo acabas de decir que gastas mucho menos luz no 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 es que es verdad yo te puedo enseñar las facturas digo seguro que gastas menos dinero sí 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 digo sí pero tú gastas más luz no 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 digo no dices sí 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 porque acabas de poner más parolas no y más potencia y más potencia pero de la potencia no entienden no 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 de la potencia de la luz ellos les van los euros ¿vale? Entonces, si sacamos la otra foto, que tengo una foto de la catedral de Mallorca. La de la muralla espectacular, la cantidad de colorines que han metido ahí para que se vea. Y entonces van y mejoran la luz. El resultado, lo podemos ver en la pantalla, es una cosa gigantesca, súper iluminada de su color, entre comillas, de su color natural. ¿Vale? Su color natural que se ve en esa foto de la piedra es el color natural a las doce del mediodía. Porque el color natural de la piedra a las siete de la tarde, por ejemplo, cuando se pone el sol, es otro. El color cambia. Eso es algo que la gente no entiende. Por lo cual, por ahí ya tengo que entrar. Que el color no siempre es el mismo. Dicen, sí, sí, la piedra siempre es la misma. Digo, sí, pero el color de la piedra cambia. ¿Pero cómo que cambia? Pues por la influencia de la luz. Entonces, esto es una lucha. Una lucha, no. Es que como si te pegan en la cara, ¡bumba! Y ahora acabo de leer que Mallorca está muy contenta, que hasta ha salido tan barato que han más que duplicado la luz y los puntos de luz, ¿vale? Y aún así ahorran un 60%, digo, ¿vale? Pues ahorramos un 60% en euros, pero malgastamos un 300% de luz, ¿vale? Y ahí está el problema. Es que no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, ¿cómo puedo explicar? No, quita la luz y después empiezan otra vez con el tema de la seguridad. Hay también una cosa muy drástica que muchas veces pregunto, ¿habéis visto estas rotondas por la mañana con un coche ahí montado encima de la rotonda? Sí. Casi. Siempre si te fijas, hay una luz, una farola muy fuerte en las rodondas, que no tienen mucha luz, no la he visto nunca. Hay que observarlo un poquito a partir de ahora, ¿vale? Vale. Que donde hay muchísima luz, hay tanta luz que a lo mejor no ven bien la rotonda, ¿vale? Y se corta. Pues sí, puede que hayan tomado una copa, pero igual que con menos luz y con la copa encima, pues hubieran visto la rotonda. Pero como hay tantas luces a la vez, te centras y no ves la rotonda ahí en medio, por demasiada luz, por deslumbramiento. El deslumbramiento típico de cuando te pones la larga y estás cerca con el coche, pues si te encuentras una farola de ese tipo con esa cantidad de iluminación, pues es lógico que alguno siga adelante. Para nuestros oyentes decir que, bueno, que la iluminación de Mallorca, la que estamos viendo de la foto, es como si fuera de día. Es decir, que tú estás allí en el edificio y es como si lo estuvieras viendo de día. Es decir, una luz impresionantemente... Parece sacada de Photoshop. Sí, sí, parece retocada, retocada. Como sacas la catedral de día y la pegas en la noche. Lo que no se ve en la foto son las estrellas. Yo me quedo con lo que has dicho de la diferencia de iluminación. A alguien le puede parecer muy bonito, contrastado la catedral con la oscuridad del fondo de la noche, y decir qué bonita está. O sea, pero con luz de día a ciertas horas está todavía más bonita, pero es que no lo entienden. O sea, yo no sé, de gusto siempre hay como los colores, ¿no? Pero el estar súper iluminado a una hora que no toca, no creo que... Para mí no es bonito. Para mí es más bonito la Vía Láctea. Y además el tiempo, que esto es para toda la noche, cuando la mitad de la noche no pasa por allí ni Dios. Bueno, supongo. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, a lo mejor hay gente que va a verla. Y de Dios tampoco lo sabemos, pero bueno. Que yo también, pues a lo mejor que lo dejen una hora y cuando ya no... Pero este la verdad que es el problema osgordo, el hacerle entender primero la física, porque claro, no todo el mundo tiene formación en física. Y después entender que iluminar mejor no quiere decir iluminar más, sino todo lo contrario, ¿vale? Con iluminar mejor, iluminar menos, ganamos más seguridad, más salud, más biodiversidad. Y además, pues tiene influencia en muchas cosas más. Por ejemplo, la calidad del suelo. En los suelos tenemos una capa importante que son unos 30 hasta 50 centímetros, ¿vale? Y viven, por ejemplo, no vamos con los microorganismos, sino vamos con los gusanitos, ¿no? Los gusanitos viven ahí en el suelo. Cuando se pone la noche, suben porque ya tienen menos peligro de ser comidos. Cogen la hojita y la llevan por debajo del suelo para comérsela. Si la luz cae encima del suelo, pues el gusanito no sube. Se muere de hambre porque ahí está, de día, de día, esperando, esperando, esperando. No se pone de noche, no sube. Si no sube, si no coge la hoja, en la hoja que hay, en la hoja de un árbol que hay, CO2, ¿vale? El CO2, si el gusano lo coge, se lo come, el CO2 se queda en el suelo. Si el gusano no sube y no se lo come, el CO2 va a la atmósfera. Y eso sí es importante saberlo porque la contaminación lumínica, el aumento de la contaminación lumínica puede, si seguimos ese razonamiento, puede influir también en el cambio climático. Muy bien, muy interesante. Ahora, te quería cambiar de tema con la sociedad que estás ahora también, con la sociedad gaditana. Muy largo, sí. Sí, sí, además por la sigla, el que nos hable del nuevo proyecto que tienes con la sociedad y cómo te ha dado, cómo surge la idea, cómo fue, maquinando. Llevo 11 años trabajando en un proyecto como voluntaria con el proyecto Limes Platalea. Es un proyecto súper bonito en el seno de la sociedad gaditana de la historia natural, pero lidiado por dos personas muy valientes para hacer el seguimiento de la espátula. La espátula es un pájaro que vive en las salinas, muy bonito, muy planquito y tiene una ruta migratoria. Y esa ruta se ha descubierto hace cuestión de 12 años, creo. Desde entonces estamos haciendo el seguimiento, contamos todo pájaro que pase, que salta de aquí a África, ¿vale? Y pasan los holandeses, los alemanes, los franceses, igual que los turistas. Igual, los bilbaínos, pues todo el mundo pasa por aquí y se dejan contar muy bien. Por ahí ya he entrado en contacto con la sociedad gaditana de la historia natural y cuando yo empecé con el curso, pues yo uno más uno para mí no son dos, sino uno más uno de repente puede ser multitud. Y yo digo, ¿vale? Pues en la sociedad gaditana hay varios proyectos, no solamente hay uno, hay 13 proyectos súper interesantes, cada uno por su faceta que tiene, más pájaros, insectos, árboles, entra de todo. Y digo, mira, pero la luz está por encima de todo, ¿no? Que está, influye en todo, influye en los murciélagos, en los pichos, en los gusanos, en nuestra salud, en el clima, en todo. Digo, pues que realmente necesitamos un proyecto dentro de la sociedad gaditana para la concienciación, porque yo he visto también que ni siquiera los biólogos o los ambientólogos, claro, pues que no los culpo, sino que es muy normal, que nunca se ha comunicado y además no hay apenas líneas de investigación acerca de la noche, acerca de los procesos químicos en la atmósfera que existen en la noche, acerca de los microorganismos en el océano durante la noche, porque es muy normal, somos mamíferos, lo repito, diurnos, nos interesa el día y mucho. Y la noche la tenemos así como de peligro, que es que cuando estuvimos viviendo en las cuevas, de noche pues teníamos cierto peligro, porque de noche no vemos bien y somos presa fácil. Pero claro, hoy en día no vivimos en las cuevas, tenemos casas y tenemos algo de luz y cada vez más y que por lo cual nos sentimos seguros, ¿vale? Ahí está el truco, pues claro, tenemos que decir, vale, somos más listos que nuestra biología y avanzar un poquito hacia esto, que ya no hace falta que tengamos miedo de noche, porque ya el tigre de sable ya no existe para comernos. Y pues poquito a poquito he hablado con varias personas en la sociedad y hemos dicho, vale, pues ponemos ese proyecto de concienciación y a lo mejor más en el futuro también podemos abrir una línea de investigación de momentos para pedir también fondos, para hacer folletos, para la concienciación también. Y junto con esto hemos establecido un pequeño proyectito, un mini proyectito en el Zoo Botánico de Jerez. Cuéntanos que ahora nos tendrás que contar sobre el Zoo y la actividad que vamos a realizar o que vas a realizar vosotros, vamos. Exactamente, pues la actividad que ahora mismo solamente es como hacerle una radiografía a las luces, a la luminaria que hay dentro del Zoo Lógico, ¿no? Del Zoo Botánico. Entonces he entrado junto también con Javier y junto con un amigo de Alemania que también es astrofísico y es el responsable de las certificaciones de los parques Tag Sky en Alemania, que ha venido aquí para acompañarme en ese proyecto un poquito, y para medir la emisión de la luz en el Zoo, para saber por dónde están puestas las luminarias, hasta qué punto entra la luz en las parcelas de los animales. ¿Cómo le afecta a los animales, no? Claro. ¿Cómo le afecta a los animales? Pues para eso necesitamos una línea de investigación, ¿vale? Porque yo lo que puedo decir es que yo veo que la luz entra. Ahora, ¿tiene efecto o no? Científicamente, lógicamente que tiene efecto, ¿vale? Pero para hablar científicamente necesitamos línea de investigación, estudios, cifras, números, ponerlo todo sobre papel y después publicarlo en alguna revista de ciencia, ¿vale? Para que tenga. Pero es que he investigado un poquito por internet, por Google Scholar, por Science, por Nature y por todas esas revistas importantes. Y de momento, si tenemos suerte, el Zoo Botánico puede tener con este proyecto un proyecto pionero. ¿Pionero? Ah, muy interesante. En el mundo, ¿vale? Porque parece que no se ha hecho. Lo que sí se ha hecho es investigar cómo puedo cambiar el turno del animal para que mis visitantes lo puedan ver. Un animal nocturno lo quiero ver de día porque en la noche del zoológico lo tengo cerrado. Entonces, esto sí, ya en Frankfurt con el director Jimmy, muy prestigioso también, se hizo en los años 70 una casa nocturna. Entras en una casa todo oscuro, muy oscuro, como tiene que ser, porque son animalitos que viven de noche y efectivamente cuando esté noche en esa casa se enciende la luz para que sea de día. Y así han ligado a cambiarle el turno a los animales que viven en esta casa y se pueden ver de día, ¿vale? Esto sí, pero claro, no tiene nada que ver con lo que realmente queremos lograr. Es que demostrar que hay ciertas... Afecta, por ejemplo, ya he hablado del ciclo de la mujer, ¿vale? Hay ciclos también estacionales. El oso, ¿vale? Cuando el día se acorta, cuando hay menos luz de día, el oso duerme, ¿vale? Si no se acorta el día porque de noche hay la misma luz que de día, pues el oso al final no duerme. Es casi lógico, ¿no? Sí, no entra en el largo, ¿no? Pero claro que tengo que demostrarlo. Sí, sí, hay que hacer números. Entonces, saca dinero, hay que convencer a los políticos, porque claro, yo, algo tenemos que comer todos. Claro. Y pues hace falta mucha investigación todavía y por eso los biólogos todavía no están tampoco al tanto. Yo creo que de estas cosas los pioneros fueron los biólogos marinos, ¿no? Que vieron en ciertas especies que, por ejemplo, subían en luna llena, desobaban ahí, pero en terrestres y menos en zoológicos ya, eso es verdad que no hay nada. O sea, pero que de eso ya hay algo, pero sí, hay que seguir ahí. A verlo, haylo, sí, pero muy poquito. Muy poquito, sí, sí. Es importante que ampliemos la investigación. Bueno, pues antes de dar paso a Javier, bueno, tenemos alguna que otra pregunta, pero ya la has ido contestando, porque ya sabemos que la concienciación en los ayuntamientos, pues ya nos has explicado el éxito que tienes con ellos. Los del LED los ha matado. Eso de antes funcionaba lo de si apuntáis bien, podéis gastar menos. Bueno, ahora ya cambiando la bombilla nos ha trastocado el tema del que es lo que le va. Pues si te parece vamos a pasar con Javier, aunque nos puedes contar dónde encontrarte en redes sociales o dónde buscarte, página web y tal, para que quien quiera, bueno, pues... Bueno, pues a mí se me encuentra en la página web Llévame a las Estrellas, tal como suena, Llévame a las Estrellas.com y sale en Google arriba. Sí, no sé si Luis la puede compartir y la vemos ahora de fondo mientras hablamos. Si tienes planes de futuros, ¿cuáles son los planes para...? Sí, los planes de futuros, pues son muchísimos. Los planes de futuros es como he participado, por ejemplo, en la reunión del gobierno, en el meeting del gobierno, junto con Javier Parra también hace dos semanas, para llegar a Bruselas. Esto es un... Fue en Granada, ¿no? Fue en Granada, exactamente, del Ministerio de Ciencia e Innovación, un encuentro, un meeting europeo, en donde había checos... Los franceses faltaban, que es una pena porque están bastante avanzados también. También los italianos, pero en alemanes había, austríaco... Toda Europa debería estar ahí, ¿vale? Para que nos pongamos juntos y para que pongamos este tema en la agenda en Bruselas, ¿vale? Porque a duras penas se ha logrado ahora mismo en la nueva ley de la naturaleza que aparezca la palabra contaminación lumínica, que ha costado y mucho, ¿vale? Pero eso es un primer... primerísimo pasito chiquitito y pues estamos en el desarrollo de concienciación de contaminación lumínica unos 20 años detrás de la concienciación acerca del plástico, ¿vale? Y es una pena porque además el plástico no es tan fácil quitarlo como, por ejemplo, el exceso de luz. El exceso de luz es mucho más fácil. Solamente está en la cabeza esta barrera que tenemos que sobrepasar. Muy bien, pues muchas gracias, Heike. Y vamos a pasar... bueno, si quieres, tú misma, cuéntanos, Javier, que también pertenece a la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que está en un proyecto... bueno, no conjuntamente, él lleva el proyecto con el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no, Javier? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, el proyecto... el proyecto ELAPS en realidad es un proyecto europeo, ¿vale? Esto surgió... primero estuvimos con el proyecto Interreg, luego, a continuación, dentro de los proyectos N-Generation, pues el proyecto ELAPS. Y no es ni más ni menos que es un proyecto muy grande, donde tiene muchos componentes, y uno de los componentes es precisamente la eficiencia energética, crear un laboratorio de eficiencia energética, y la parte que a nosotros nos corresponde, concretamente, la contaminación lumínica, ¿no? Como bien ha explicado ya Heike anteriormente, yo quiero transmitir que no es una lucha con espada de los astrónomos porque queremos que nos dejen tranquilos para ver las estrellas, ¿no? Es que ahí surgió el tema porque somos los que presentamos mayor inquietud y mayor necesidad de oscuridad, pero ya está más que demostrado por muchos artículos científicos y muchas investigaciones que la contaminación lumínica está afectando a muchas especies, ¿no? Todavía no hay datos contundentes ni claros de que está afectando al ser humano que indirectamente sí que lo está, ¿no? La gente que tiene insomnio, pues necesitan menos luz y no tener una farola en su ventana, pero yo creo que esto ya se está convirtiendo en un problema multiespecie, es decir, que no solamente es una reivindicación de los astrónomos, que ya los observatorios no lo intentamos llevar lejos, antes estaba en las ciudades y ya es impensable, sino que es un problema a nivel mundial, quizás relegado porque hay otros problemas que consideramos mucho más importantes, que no lo dudo, como es el cambio climático, incluso el ruido, pero no olvidemos que la contaminación lumínica, la amenaza fantasma, la amenaza ignorada, también es un problema importante y hay que tenerlo en consideración. Muy bien, ¿y en qué consiste exactamente tu labor, bueno, o el proyecto, la parte que realizáis vosotros? ¿Y qué relación tiene, pues, con la, bueno, no sé si tiene alguna relación con la sociedad gaditana, si también participáis como asociación? Bueno, yo participo, yo conocí la sociedad gaditana de Historia Natural a través de Jaique, ¿no? Que coincidimos una vez en una, creo recordar, en una charla que di yo, creo que fue en el puerto de Santa María, ¿no? Correcto. En Códice. Ah, sí, con Códice, con Juan Antonio. Sí, con Juan Antonio, exactamente. Y a partir de ahí ella me contó en qué se movía, en qué estaba trabajando. Yo hablé allí sobre precisamente la contaminación lumínica desde un punto de vista, digamos, mucho más científico, no tan divulgación de cara al ciudadano. Y bueno, a partir de ahí, pues, establecimos una buena relación de amistad y hoy casi que trabajamos con proyectos comunes, ¿no? Y a través de ella, pues, entramos en la sociedad gaditana de Historia Natural. A ver, ¿por qué nos consideramos interesantes y la parte, digamos, que me corresponde a mí o la que yo he llevado siempre a cabo? Nosotros como astrónomos, pues, también estuvimos, empezamos a sufrir en Canarias, porque parece que no, pero también los observatorios se ven amenazados. En Canarias, toda la zona sur de la isla, en Tenerife y la zona norte, y también pasaba en La Palma, con el turismo creciente, pues, cada vez empezaba a contaminar más, a contaminar más. ¿Qué pasa? Que no nos podíamos quejar mucho, pero sabéis vosotros que en ciencia aquello que no se mide no existe. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues, desarrollar unos dispositivos llamados fotómetros, que pudimos distribuir en muchos sitios y medir a partir de las mediciones, tenemos argumentos más que suficientes para ir a una administración pública, a un ayuntamiento, a una comunidad, a donde sea, ¿no? Diciendo, mire usted, estos son los datos que se están ofreciendo. Es decir, la luz de su municipio está afectando a este parque natural, a este entorno. Y, precisamente, digamos que un poco mi labor es la de mantener y, bueno, la de desarrollar estos dispositivos. Y ahora mismo estamos desarrollando redes, ¿no? Que, bueno, hay una red muy, muy importante, es una comunidad pionera en todo esto, que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien y se han desplegado, hay más de 300 fotómetros desplegados que es Extremadura. No sé si habéis conocido el proyecto Extremadura Buenas Noches. A partir de ese proyecto nos contactaron, desplegamos la red y hoy se está midiendo, porque vuelvo a repetir, desde ciencia, lo que no se mide no existe, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes contar sobre tu actividad y el proyecto en concreto? Bueno, pues, lo que os cuento sobre el proyecto, también, por supuesto, algo que nosotros siempre llevamos por bandera es que estos datos de los fotómetros son datos abiertos y públicos, es decir, y si queréis otro día, pues, pues podemos presentar. Esto es muy interesante, es muy interesante porque cualquier ciudadano, cualquier investigador, cualquier periodista, cualquiera persona que quiera saber lugares del mundo donde se está midiendo la contaminación lumínica puede acceder a nuestra plataforma, es totalmente gratis y abierta y puede ver esos datos de magnitud. Sabéis que la magnitud de oscuridad desde el punto de vista científico se mide en magnitud de por el segundo al cuadrado, es una unidad logarítmica que se convierte, digamos, en algo que se puede medir. La oscuridad absoluta no existe y el valor máximo de magnitud que se puede detectar es 22,1. La Palma llega a 22, ¿vale? Porque es un lugar privilegiado y sabéis que hay el único sitio del mundo que tiene una ley de protección del cielo. Pero cuando estás por magnitudes por encima de 21, estás habilitado, digamos, estás certificado para poder pedir la certificación Starlight. Pero sí hay que medirlo. Si no se mide, no se sabe, yo puedo decir que viene una zona con sitios oscuros, pero esa magnitud no me está diciendo nada. Yo necesito tomar medidas y tomar medidas durante muchas noches para garantizar que el entorno está o no está contaminado, ¿no? Y realmente eso es lo que hacemos. Vomitamos todos esos datos, por así decirlo, en un broker y esos datos se muestran de forma fácil para que el ciudadano, evidentemente, pueda, o cualquier persona interesada, un astrónomo, pueda ver si la zona que va a ir a observar es una zona óptima para hacer una observación astronómica o para hacer un estudio de insectos o de aves o no lo es. Yo recuerdo que hace unos años aquí se formó la Federación Andaluza de Agrupaciones Astronómicas que agrupa llamadas RADA, que agrupa las agrupaciones que formamos aquí en Andalucía o parte de ellas y había un proyecto muy parecido pero para quedarnos los datos, no para, digamos, para conocimiento nuestro de cuáles eran los sitios mejores para observación. No llegábamos a difundirlo ni el proyecto Ninox que teníamos fotómetros para medir la oscuridad del cielo en, como has comentado, en magnitudes por arco cuadrado y y fueron rulando, eran pocos fotómetros entonces teníamos que compartirlo cuando alguien se se enfrascaba lo pedía y nosotros los digamos los distribuíamos y se hizo algo parecido pero ya te digo no como no para publicar datos ni sino para más bien conocimiento de dónde ir aprovechar cuando se sale de cuál es saber cuál es el cielo más oscuro ya con valores reales no intuitivos decir no si esa zona está muy oscura pero no con valores y para eso los fotómetros como dices es esencial claro yo entiendo que hablamos de un tema de hacer datos públicos esto a veces le da mucho miedo a los políticos cuando tú les hablas de que los datos tienen que ser públicos porque cuando los datos son buenos todo el mundo quiere ponerse medallas pero cuando los datos son malos mejor que no se sepa bueno vuelvo a decir que desde el punto de vista científico nos da igual y esto no lo hacemos para poner en evidencia las vergüenzas de nadie es decir lo que queremos es que si evidentemente hay un lugar que está generando mucha contaminación lumínica pues se tiene que saber para poder tomar medidas ¿vale? Podríamos pensar que nosotros vamos a desarrollar un proyecto en el zoo lugares que bueno que están digamos que en entredicho por muchos grupos ecologistas y no lo que queremos es hacer por ejemplo en el zoo de Jerez pues abanderar un proyecto que lo haga destacar por encima de todo no vamos a desvelarle las vergüenzas ¿no? si hay una luz que contamina lo único que queremos es que que la cambien y que evidentemente pongan una luz que contamina menos ¿no? pues lo mismo pasa con esto pero los datos tienen que ser públicos porque lo mismo que le puede servir un astrónomo le sirve a un a un a un estudioso de las aves a un estudioso un ontomólogo un estudioso de los insectos a cualquier persona entonces ¿por qué no? van a ser públicos van a ser abiertos y precisamente el fotómetro que nosotros desarrollamos es un fotómetro autónomo que funciona con una tarja con placas solares con una tarjeta SIM y que lo puedes poner en medio de un parque natural y que está continuamente emitiendo datos cada cinco minutos está emitiendo datos de oscuridad nocturna eso a mí me parece súper interesante os podéis si queréis un día os mando os mando el enlace ya digo para que podáis acceder a la plataforma y podéis todo el cielo de Extremadura está mapeado absolutamente y en eso no han tenido ningún problema ni ningún alcalde ni la junta de Extremadura y tú puedes saber cuál es la magnitud de oscuridad cuáles son los sitios más oscuros los sitios más contaminados y eso ha servido para que los sitios que más contaminan estén ya aplicando destinando dinero para adaptar las luminarias es que eso es fantástico porque se está creando una concienciación colectiva en toda la comunidad imaginaros va a ser digamos el referente en el mundo de las estrellas y ojalá ese proyecto que ya está desarrollado en Extremadura en Canarias por supuesto porque ahí empezó y en Madeira y Azores a través de otro contenido transversal que es el de las aves podamos traerlo por ejemplo Andalucía un lugar que desgraciadamente una comunidad que está muy contaminada muy muy contaminada bueno y Cádiz ni decimos ya bueno Cádiz ya Cádiz es aparte Cádiz está Cádiz y San Fernando tienen el orgullo de estar el punto y el séptimo lugar en el ranking de contaminación y recordemos que es medio un parque natural que es terrible sí 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 yo estoy compartiendo creo que se está viendo precisamente el proyecto que la página web labs.eu ahí mismo se puede solicitar o se puede ver lo que estás comentando el poder ver todavía no lo tenemos no lo tenéis en la página web ahora vamos a desarrollar ya toda la nueva web y toda la plataforma pero bueno lo puedo compartir aquí el enlace es HTTPS ¿vale? data.ilabs.com ¿vale? .net también el .net pueden acceder data.ilabs.net ahí llegan solamente tienes que dar tu un email con el email ya te registras ¿vale? luego no vas a recibir ninguna simplemente bueno por poner por saber simplemente el número de personas que acceden a la aplicación ¿no? por un conteo solamente y a partir de ahí tú puedes acceder a todos los contenidos y a todos los datos ¿no? que hay ahí ¿no? y ahí bueno hay información ya digo para para sacar auténticas tesis ¿vale? porque bueno es algo que hasta ahora no se había medido y el hecho de poder ver la variabilidad de la contaminación lumínica porque además la contaminación lumínica estamos hablando solamente de la contaminación lumínica artificial también la innatural no la podemos eliminar pero por ejemplo la luna es un agente contaminante y eso todos vosotros que sois aficionados a la astronomía lo sabéis ¿verdad? es el mayor enemigo casi del astrónomo ¿no? aunque a la gente le parezca maravillosa ver la luna la vía láctea también emite contaminación lumínica la luz zodiacal también emite contaminación lumínica todo eso se mide y podemos saber realmente cuando medimos un cielo qué factor de contaminación aporta cada uno de estos elementos y eso yo creo que es muy interesante para estudiar comportamiento de muchas aves muy bien ¿puedes repetir de nuevo para ver si hemos pillado bien data 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 punto ilabs punto net estamos aquí probando ilabs estamos probando ilabs punto net a ver si sale si no después se pondrá en la página si no después lo ponemos en la página sí para investigarlo un poquito más al fondo ya cuando salga el podcast yo también que soy el encargado de subirlo ya teclearé y si acaso se pone un sobre escrito en el en el youtube la dirección la vamos a compartir la vamos a compartir ya me ha cargado a mí ha tardado un ratito no sé si tiene algún tema de algo no digo nuestro nuestro ha tardado y os digo porque hoy precisamente yo he estado sin correo mucho porque todo el correo no se lo delía se va por madrid ha habido un problema con movistar ¿vale? ha habido una caída gorda ah vale y durante esta tarde ha habido muchos problemas de red de hecho estaba me di cuenta porque lo habían puesto en el país o en el mundo lo habían puesto en portada movistar tiene gran parte de la red caída entonces por eso va muy lento vale 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 no pero ya hemos accedido y la voy a compartir para nuestros seguidores en youtube aparte de que bueno yo creo que está clara nada más que tenéis que buscar data.ilabs con ilatina punto net y aquí bueno pues aparece precisamente pues la cuenta empresa instalaciones en fin bueno pues dentro de poco en la web vamos a lanzar la nueva el enlace ¿no? no 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 pero eso no está mal no es correcto es elabs.net elabs perdona que he puesto una i ¿no? o algo espérate a ver que casualidad que casualidad que existe que existe que existe también elabs.net perdona perdona si es igual que él no tiene nada que ver dentro de poco cuando vamos a lanzar la nueva web del proyecto ¿vale? porque ya hemos generado mucha más información de la que somos capaces de asimilar ¿ok? e incluso una de las cosas que vamos a poner disponible para todos los usuarios es un tutorial para que se pueda manejar la plataforma ajá vale nosotros bueno alguna vez no es directamente la agrupación sino algunos compañeros como Jesús Carmona Andrés Jovacho han estado colaborando en proyectos que llevaba Zamorano Emilio yo creo que se ha jubilado ya ¿no? sí Jaime Zamorano de hecho Jaime Jaime el primer fotómetro que se desarrolló participamos nosotros con Zamorano que son los test ¿vale? el fotómetro que nosotros hemos desarrollado tiene la misma ahora vamos a sacar otra versión es el NET ¿vale? pero también no está ya otro día lo contaré pero el 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 SG-WAS es el mismo fotómetro que ha sacado Zamorano 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 es una de las personas más entendidas en el tema de la contaminación lumínica en España y lo que pasa es que el test tiene que estar enchufado a la red eléctrica y necesita un wifi el que nos hemos desarrollado es completamente autónomo ¿vale? pero Zamorano es un pope en el tema de la contaminación lumínica en España ya está jubilado efectivamente sí, está jubilado bueno de hecho nuestro compañero Andrés Jovacho que lo pusieron en el instituto para que los niños recogieran todo y después mandaran los datos y hicieran el estudio y tal era un estudio muy interesante bueno, pues actualmente efectivamente el problema de tener la conexión continua y bueno aquello sigue en teoría funcionando pero bueno la verdad es que ya hemos perdido un poco el contacto con él y Jesús Carmona creo que también él es navegante y es socio de la agrupación y ahora bueno pues está en un proyecto precisamente también de este tipo de poder medir la contaminación a los sitios a los que va a donde bueno hablar pues será interesante si quieres te pongo en contacto es interesante compartir con él porque ahora uno de los proyectos que estamos el siguiente fotómetro que vamos a lanzar que es algo que nos interesa mucho es el NEXT que tendrá GPS en clinómetro y dentro del proyecto queremos ponerlo en barcos y en en camiones o en autobuses que recorran grandes líneas porque queremos mapear el océano y rutas eso es muy interesante porque incluso que se pueda mapear una ruta migratoria como hablaba antes Jaike de aves es súper interesante y hacerlo en barcos que cruzan el océano pues pues algo que que puede ser muy bueno ¿no? nadie ha mapeado nunca la oscuridad del océano ni sabemos cómo cómo afecta la luz de las costas a pocas millas ¿no? ya 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 bueno pues nada muchas gracias no consigo vamos ya no le voy a dedicar más tiempo a conectar a data.net tú me mandas la dirección y ya la ponemos no sé si es que la estoy poniendo al final mal otra vez o es que porque es que cuando le das el Google te busca no lo que quieres sino si lo pongo directamente en la página me dice que no existe y si lo busco por Google pues te pone efectivamente yo lo mando ahora no os preocupéis muy bien bueno pues ya estamos casi acabando el programa no sé si quieres decir algo más Javier antes de que nos marchemos sobre el proyecto sobre lo que tú quieras por supuesto estás invitado cuando tú quieras ya tengo tu teléfono vamos y tú tienes el mío podemos estar en contacto para que vamos ya en este mes tenemos más o menos programadas nuestras secciones y para enero un poquito también pero a partir de mitad de enero febrero si te parece pues bueno cuando a ti te venga bien claro puede ser más adelante nosotros hasta junio estamos aquí y el año que viene también por supuesto entonces nos interesaría mucho tenerte aquí y bueno y que nos hable de todos estos temas e incluso bueno de la asociación a la que perteneces EILOS y todo este tipo de otras actividades el aula que tienes también perfecto yo estaré encantado de participar y lo único que añadir es que evidentemente hablabais antes del tema de la concienciación a ver esto es complicado es complicado pero no imposible tenemos el caso del cambio climático pues ya sabéis el planeta en el que vivimos y llevamos hablando del cambio climático mucho tiempo y la mayor parte de la población y por supuesto los políticos no están concienciados pero bueno la labor de los científicos es seguir hablando aunque aunque recibamos tortazos tenemos que seguir intentando concienciar y yo recuerdo que también costó mucho concienciar a la gente con el reciclaje de la basura hoy el que no recicla tiene un poco de remordimiento yo mismo en casa a veces estoy cocinando rápido y echo el cartón en el sitio que no debo y es mi hija la que me regaña entonces eso se ha conseguido no de un día para otro sino que la labor ha sido muy larga y hoy prácticamente pues yo creo que todo lo que estamos aquí y una buena parte de la población recicla ¿verdad? bueno tendremos que seguir en la lucha y no nos queda otra ojalá fuera así con un clic de la noche a la mañana pero no lo es pero no no lo es muy bien pues lo dicho Javier muchas gracias que además no está en Canarias sino creo que nos está hablando desde Rota que está por las tierras y bueno a Canarias vamos con cierta frecuencia tenemos allí a un corresponsal también que nos llama de vez en cuando para hablar de meteoritos bueno pues lo dicho muchas gracias y que también nada tú también cuando quieras puedes volver tanto el proyecto de nuevo que estás avanzando en el zoo que no sé si nos puedes contar algo más del proyecto para terminar y bueno y por supuesto volver a repetir que el jueves 14 en el zoológico a las 7 es entrada libre además se puede no visitar el zoo no lo entendáis se va uno a la charla y después se visita el zoológico de noche viendo pues las luces que tiene y explicando supongo ¿no? como un pequeño paseo si explicamos explicamos alguna farola alguna luz un poquito para que la gente sea consciente de que estamos hablando en la charla también ¿no? en la charla voy a poner lo que es la luz para empezar porque la verdad que tenemos que empezar casi desde el principio ¿no? explica la luz explica cómo funciona nuestro ojo las hormonas y todo esto pero de una manera muy amena y muy divertida porque ahí hay cosas la verdad que por eso se llama la magia de la luz ¿no? esa charla que es verdad no hemos dicho el título exacto bueno ahora lo he dicho la magia de la luz y porque la luz hace una maravilla y la gente la verdad que la mayoría de la gente no está muy consciente de lo que la luz nos hace el bien que nos hace y el mal que nos puede hacer también y la importancia de la oscuridad en todo esto entonces esta charla que se concentra en eso también en esta misma noche vamos a presentar ese nuevo proyecto de la sociedad gaditana de la historia natural porque no lo hemos presentado todavía en público y después ya pues el proyecto del zoológico es este de participar en la concienciación a ver que si conseguimos un cambio de luces para los animalitos y ojalá ojalá pues eso es mi sueño que se podría hacer también una línea de investigación un poquito más con más fondo científico contáis ya con algo de fondo o solo el zoo no colabora nada no, no, no vamos a ver de momento lo hacemos de manera gratuita porque hay que hacerlo ¿vale? hay que empezar por algún lado y decirles los que quieran venir que no es la entrada principal sino es la entrada antigua del zoológico ¿vale? que es la que está prácticamente al lado del hospital San Juan de Dios ¿vale? vale, vale hasta completar aforo ¿hay que solicitar entrada? no, de momento como es diciembre como pensamos que igual que no vendrá tanta gente por la fecha que es hombre, porque las zambombas son las zambombas aquí tira mucho exactamente hay mucha competencia hay mucha competencia hay mucha competencia que por lo cual pues creemos que podemos que todo el mundo que quiera puede ir y encima es un barrio también muy típico o sea está muy cerquita de Santiago que tira mucho también por lo cual pues es un plan bueno primero venir a la charla y después a la zambomba y el plan está completo ¿no? sí además es un jueves que lo lógico es que la zambomba apuesten hasta por la tarde noche también o sea que yo creo que el plan es muy bueno ver tu charla un poquito algo más serio para ir después y a relajarse más nada más que tienes que bajar la calle de la calle Tardís y ya se encuentra allí en todo el barrio Santiago que allí está va a ser una noche muy bonita sí por allí hay un par de sitios estupendos bueno hay muchos pero seguro que algunas zambombas se pueden encontrar bueno pues no sé si nos quieres comentar algo más ya estamos terminando el programa y si quieres bueno comentar algo más tal vez un deseo cuanto más políticos se entrecen por el tema porque me pueden contactar a través de de la radio o de mi página web como quieran y preguntar invitarme a a charlar para hablar puedo dar muchos consejos además de remedios muy fáciles de primera urgencia que se puede hacer muchas cosas sin gastar mucho dinero sí porque en eso consiste muchas veces que no hace falta cambiar toda la luminaria de una vez sino que se puede lograr mucho con muy poco dinero y en la propia casa también ¿vale? que venga a la charla y escuche un poquito y así puede atribuir un poquito en esa yo no quiero llamarlo lucha yo para mí es más una misión que una lucha porque yo no lucho contra nadie sino que yo quiero que la gente entienda la magnitud de lo que se nos presenta aquí porque estamos en crecimiento rápido ahora mismo con esto y nos estamos estropeando a nuestra propia salud y a nuestra propia especie que puede estar en peligro si seguimos así ¿no tienes contacto con el ayuntamiento de Cádiz de Jerez y estos ayuntamientos así más grandes porque has hablado un poco de Grazalema y de la zona de la sierra que allí precisamente bueno tenemos ojalá no se contamine pero tenemos unos cielos bastante buenos de hecho nosotros la agrupación los que hacen astrofotografía bueno también observa como ha estado explicando David es un sitio en donde solemos ir a realizar actividades vamos a los llanos del tambor sí pero también pero también vamos a los llanos del campo el río del campo ahí no está mal exactamente abajo eso es el sitio esto ahí hay buen cielo que lo hemos visto la otra noche que estuve ahí arriba tanto con Javier una noche como también con el astrofísico que llegó de Alemania ahí hemos visto aquella noche en cielo muy bonito estuvimos arriba en verano 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 en agosto y nos bajamos con lágrimas no de alegría no de alegría porque claro eso depende muy mucho de la época y por lo cual también esa importancia de medir 24 o 7 todo el año entero para saber realmente lo que está pasando y además pues yo contacto con algún alcalde si tengo claro y el Zobotánico de Jerez es parte del ayuntamiento que por lo cual por ahí también vale lo importante es entender también que los cielos oscuros están amenazados no solamente por los pueblos que están ahí alrededor de este punto oscuro sino en el tambor del llano o en el río Campobuche en ese llano pues tú puedes ver en el horizonte luces que tú me lo puedes confirmar que hay como luz por ahí sky glow de varios sitios podemos ver Algeciras muy bien podemos ver muy bien también a Estepona Benalmádena Fuenjirola Torremolinos Málaga que siempre pensaba yo que era Ronda y al final resulta que es Málaga lo que veo son 85 kilómetros y eso sí es fuerte veo en el horizonte y no puedo ver las estrellas por culpa de Málaga entonces sí tenemos que concienciar a todo el mundo y además empezar con las ciudades grandes también vamos también a la Sauceda sí vale ahí no está mal tampoco bueno y ya si lo que queremos es una cosita más cerquita pues vamos por la carretera de Jibalbín el kilómetro 5 kilómetro 10 pero aquello ya se está convirtiendo en algo imposible porque la bahía arcos bueno que más zonas hay allí todo todo o sea nada más que puedes mirar hacia arriba o sea lo que es horizonte y hasta cuántos grados litros 30 o cuando me diste yo hice una foto del horizonte bueno en principio era de un objeto y como pilló mucho horizonte dije voy a ver voy a coger el Google Maps para con el azimut sabiendo donde estaba para a ver los globos de luz a qué ciudades pertenecía o qué pueblo y saqué no sé si fueron 12 o 13 digo desde aquí se ve tantísimo es increíble no me extraña que claro no se vea Málaga se vea desde la Sierra Málaga ni por supuesto en un cielo ya contaminado detectaba muchísimo air glow light glow de esto y así que en un cielo oscuro todavía se aprecian más las más lejanos era decepcionante cuando empecé a sacar la lista de todas las poblaciones que podía ver desde el horizonte era horrible llegaste a cantar Utrera sí es verdad es verdad Utrera fíjate dónde está Utrera cuántos kilómetros estamos pues casi a cien en un cielo malo ya subiendo por el puerto de las palomas desde Zahara subiendo a medio camino hay un mirador no sé si lo conocéis pero yo creo que sí está en una curva un mirador muy bueno hacia el pantano y subiendo más pues se puede ver con más claridad a Sevilla también desde este punto Sevilla está por ahí detrás de Olvera hay otro globo de luz es que son unos hongos impresionantes y con la cámara yo ya me dedico a sacar estos globos muy nítidos con la cámara bueno que me divierto hasta me divierto que después ya digo bueno pues esto se lo llevo a los alcaldes para que vean que su ciudad pero digo no después no se lo llevo porque igual que se ponen orgullosísimos siguen el ejemplo del alcalde de Vigo bueno Vigo ahora no sé si por Tarragón y por ahí otros están todos luchando a ver quién consigue más así que igual la foto hasta les gusta y dice pues vamos a conseguir más esperemos que no bueno a ver si lo convencemos ese peligro que corre bueno pues ya estamos terminando el programa no tenemos más que darte las gracias por venir al programa contarnos todas estas cosas y que cuando quieras puedes volver ya sabes que aquí nos puedes venir a contar el proyecto cómo va cómo acaba cómo empiezas otro cuando quieras también muchísimas gracias de nuevo por invitarme y dejar un espacio por una causa tan importante la verdad que tenemos que hablar y mucho de este tema gracias de corazón bueno pues un placer nada un placer y bueno estamos terminando compartiendo en la pantalla no sé sostenible por Heike Mai monitora astronómica stand live y coordinadora del proyecto no sé sostenible de la sociedad gaditana de historia natural bueno la charla es la magia de la luz y como ya hemos dicho es el jueves 14 de diciembre a las 7 de la tarde por la antigua puerta del zoo en la calle Tashdir y la entrada es libre hasta completar el aforo en el zoo botánico y organizan bueno la sociedad gaditana de historia natural el zoo y el ayuntamiento de Jerez pues allí nos vemos hasta el martes que viene adiós 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 gracias dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos no dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar un punto azul en directo a través de zoom o cuando tú quieras en radio indes iVox iTunes y spotify tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de youtube aamagallanes jerez también puedes seguirnos en facebook twitter e instagram y si quieres hacerte miembro de la agrupación manda un correo electrónico a contacto arroba aamagallanes punto es en todo caso buen viaje es me yo Gracias por ver el video.